Caso cerrado Continuamos con este interesante caso de la manera en que los seres humanos hoy en día se están relacionando Javi, hoy en día no, a través de la historia de la humanidad, señores lo que le pasó a estas personas, le pasa a miles de personas con estas consecuencias Ángel ha venido aquí hoy a demandar a Estela para declarar su paternidad asumir las responsabilidades y los privilegios de tener un hijo una niña que hoy tiene 12 años de edad, se llama Erika y yo considero que la niña está adoptando tu posición en la vida tu postura en la vida déjame hablar un poquito más de ella para que usted vea lo que ya está pasando porque aquí tenemos que ver que lo importante es la niña y yo estoy muy contenta que él llegó y quiere hacerse caldo y mucho menos el dinero a mí no me interesa lo que pasa es que vivimos en un mundo que ya... el problema es que las cosas hay que hacerlas bien ¿cómo es bien? explícame cómo es bien bueno, la niña no quiere verlo él se le aparece en la escuela y en sus competencias de natación se le aparece, yo soy tu mamá llegan de manita con este nene, con unos chorcitos rosas imagínate, en plena escuela las cosas no se hacen así primero que nada, él me tenía que hablar conmigo a ver cómo podíamos llegarle a la niña para yo explicarle lo que ha sido la vida de esta niña por 12 años para que él pudiera coger las cosas con calma ¿cómo ha sido? dime tú bueno, pues mira, después de eso de lo que le pasó a la nena de 12 años a los 8 años a los 8 años, perdón para ese tiempo la niña se empeña en preguntarme por su papá ¿ves? nunca me había preguntado en ese momento yo no encontré nada más que decir porque obvio no le iba a decir tienes un papá y encima gay después de haber tenido una experiencia como esa y yo le dije que su papá era policía y estaba muerto, había muerto mentirle, doctora, mire, mentirle eso está muy... ¿usted está empezando a ver aquí? mentirle, doctora, mentirle ¿por dónde le nacen los problemas a esta criaturita? ustedes ven, ¿no? la pobrecita es mentirle porque lo único que estaba haciendo es mentirle ¿y qué usted supone que yo le diga? la verdad no le puedo decir yo sé que yo cometí un error mira, vamos a decir que tú no sabes qué decirle si una madre no sabe qué decirle a un hijo ante una pregunta y la verdad no le parece buena porque yo creo que la verdad es lo único que hay que decir en esta vida hay que adorársela a su edad que sea apropiado para su edad pero la verdad, la verdad tu papá no está aquí si tu papá vive en Puerto Rico un día te hablaré de él con detalles podemos hablar o si tú lo quieres conocer te puedo explicar mi lego pero tú no sabes esa fue mi salida en ese momento nena, llama a un psicólogo ella está el psicólogo esa fue la única salida que yo encontré en el momento la peor en ese momento mentirle fue la única que yo encontré la peor fue la única que yo encontré porque jamás en la vida yo iba a pensar que este hombre se iba a oír a aparecer en nuestras vidas pero que tonta eres si está vivo el hombre ¿por qué no va a aparecer? en este mundo todo se aparece bueno yo pensé que todavía estaba preso dígale lo que hizo míralo aquí con su pareja pero eso lo veo yo ahora hace dos meses que he llegado pero que tú no averigua nada tú actúas sin averiguar sin investigar a Estela yo estoy llevando mi vida con mi hija de 10 ¿qué ha pasado desde los 8 ahora hasta los 12? ¿por qué has vivido tú? le puso una foto de un policía diciendo que era su papá el muerto imagínate eso fue lo que hizo bueno pues la cosa fue que cuando Ángel apareció a mí no me quedó otra opción que hablar con la niña y decirle la verdad con un psicólogo como se tiene que hacer como usted me dijo ¿y quién le causó el trauma de nuevo? y le dimos la verdad como es así sin anestesia ¿y qué pasó? pues así y este es asá ella volvió otra vez y se quedó como que adiós mi tío el amiguita de mi amiguita la mamá entonces encima mi papá no está muerto no es un policía es un denny y encima gay también ¿quién complicó todo esto? ella bendito ella ¿quién? yo no tengo la culpa de que él sea gay ustedes ven que ella no ve nada ustedes ven en su casa ella no ve esto se ha torcido todo porque están tratando de ver las cosas como no yo tengo la culpa de que tu hermano haya hecho lo que hizo aquí lo único que yo estoy pidiendo lo único que yo le estoy pidiendo a él y le estoy pidiendo a usted es que la deje tranquila la niña no quiere verlo ni es tan cómodo aquí no tenemos tiempo ¿no tenemos qué? tiempo ¿no tenemos tiempo? aquí hay algo que Ángel debe decir no Ángel pero ahora un momento ahora tienes que hablar tienes que decir doctora porque no hay tiempo ok la víctima ahora no es víctima escucha y ya yo voy a gimnasio yo trato de hacer una rutina de ejercicio y hace unos meses pues comencé a sentirme mal ahí tienes sida el prejuicio el prejuicio el prejuicio es imposible no 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 me malinterprete pero es que le gusta hablar mucho doctora este comencé a sentir que no como que no tenía mucha fuerza me faltaba el aire problemas para tragar y por insistencia de Luis fui al médico y luego hacíme varios exámenes estudios y diferentes este análisis el doctor me dice que tengo una enfermedad que se llama escloriosis este lateral dile al doctor Misael González que pase es una enfermedad degenerativa y mi pronóstico es reservado es que reservado que significa eso que no no saben que pueda pasar de aquí a un tiempo o sea no no hay mucho a ver doctor hábleme para entendernos porque yo no entiendo muy bien primero me gustaría decirle a la demanda ojalá hubiera sido SIDA porque la gente está viviendo 30 años con esa enfermedad la esclerosis amiatrófica lateral es una enfermedad neurodegenerativa de un pronóstico como le dijeron es reservado porque se conoce como la enfermedad de la neurona motora es una enfermedad que no se sabe la causa solamente un 10% de los que la padecen se ha demostrado una herencia el otro 90% no se sabe si es una mutación si es un problema de los neurotransmisores pero la realidad es que la neurona se destruye y la persona va perdiendo todas sus funciones motoras por eso se conoce como Luggeri disease en honor al que la descubrió oh es Luggeri disease Luggeri disease o la enfermedad de la neurona motora la que tiene Stephen Hawking exactamente que descubrió el Black and the White y esta enfermedad definitivamente hay solamente una medicina en este momento aprobada por la FDA que solamente retrasa un poquito la progresión pero no tiene cura hasta hoy y básicamente van quedando parapléjicos luego necesitan un pectub para poder comer porque se van asfixiando si usted ve su cara y con todo respeto pero a él se le está empezando a probar la boca y básicamente eso es uno de los signos que uno ve luego tienen problemas en el trastorno del habla luego no pueden tragar luego no pueden respirar terminan con una traqueostomía y definitivamente es una enfermedad muy triste ojalá hubiera sido sida por eso le dije tiene razón doctora pero yo no yo no quiero concentrarte en eso no quiero lástima no nadie te va a tener no mijo si tú tienes mucha dignidad para eso como soy ahora en este momento porque si en el día de mañana pues realmente resulta que tiene un padre muerto pues que me conozca como fui y no enfermo eso no es lo que yo quiero yo lo siento mucho lo lamento y hasta me duele pero doctora yo lo único yo estoy aquí abogando con mi hija y yo también que quede claro que aquí no se trata de que yo soy homofóbica y quiero recargar en eso no tengo ningún problema con eso mucho menos mi hija yo lo que quiero es que por favor la deje allá cuando ella quiera con calma la niña vino ahora si ella está aquí mira yo voy a hacer un receso cuando entremos acá de regreso yo quiero que la doctora bien González Paz primero porque ante todo yo quiero analizar tu situación antes de conocer a esa niña ok porque esa niña tiene una situación bien penosa en mi consideración pienso es lo que estoy tratando de explicar al principio si no pero pero penosa en el sentido de que lo que ha aprendido lo ha aprendido mal de ella y ha sido de ti Estela tu lección a esa niña pero si ella tiene una buena educación esa niña es excelente en la escuela regresamos después de este receso pero yo veo claramente algo de esta señora que me perturba esa niña no tiene ningún prejuicio esa niña simplemente está viviendo los prejuicios tuyos es que el prejuicio de usted es tan profundo y después dice que ha venido en el caso de usted en el caso en el caso de usted en el caso